Hola a todos y a todas. Vamos a hablar en este vídeo de cuáles son las habilidades necesarias para llevar a cabo iniciativas de Design Thinking y además un ejemplo de aplicación. Porque Design Thinking no es sólo un proceso, también es un sabor, es una forma de llevarlo a cabo. Hay que entender cuál es este enfoque para llevarlo a cabo. Por cierto, me presento, soy Miguel Ángel Beramellado, soy muy fácil de encontrar en Google, en YouTube, en redes sociales y por supuesto a través de la escuela. No sólo soy formador, sino que además soy emprendedor. Tengo una empresa desde hace siete años y entre otras cosas nos dedicamos a implantar metodologías como Design Thinking en distintas empresas y clientes. Como decía, Design Thinking no es sólo un proceso, es bastante más que un proceso donde, por ejemplo, seguro nos toca resolver conflictos. ¿Por qué? Porque si no hay conflicto, no hay construcción de ideas. Si tenemos un grupo de diez, doce diseñadores, ingenieros, arquitectos, programadores, desarrolladores, maquetadores o lo que sea, dependiendo de la industria en la que estemos aplicando Design Thinking, si todos están de acuerdo, no hace falta Design Thinking porque ya teníamos la solución diseñada desde el principio. Hay que enriquecer las discusiones, hay que levantar los conflictos constructivos. ¿Por qué? Porque para las necesidades de los usuarios no suele haber una solución dada, preescrita y especificada. Hay muchas formas de solucionar ciertas necesidades. ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la más apropiada? ¿Cuál es la disruptiva? ¿Cuál es la que en este contexto viene bien? Ahí es donde queremos la diferencia de opinión y queremos la resolución de este conflicto constructivo, este nivel 1, problema a resolver. Aquí necesitamos también que el líder facilitador de la iniciativa de Design Thinking sepa manejar este nivel de conflicto que no escale. Sabemos que hay conflictos, niveles de desacuerdo personal, incluso entre grupos de trabajo, donde ya hay incluso temas de luchas de poder y por supuesto nada de guerras totales donde los grupos de trabajo se destruyen y tienes que detener el proyecto. Pero este conflicto a nivel constructivo es que es necesario, no solo positivo, es que es completamente necesario para enriquecer las iniciativas de Design Thinking. Vamos a tener que gestionar equipos distribuidos. Hoy en día cada vez trabajamos menos en oficinas donde estamos todos juntos físicamente. Ya nos gustaría aquello de trabajar con las tarjetas visuales, los post-its y demás. Claro que podemos hacerlo, pero vamos a tener que hacerlo de forma online. Hay que saber vivir también esta evolución. Gracias a Dios tenemos herramientas que soportan esto de forma perfecta. Ya no es un problema, pero sí que tenemos que ser conscientes de que eso va a ser así. Y luego apliquemos también modelos de decisión participativa. Lo decía antes, si estamos 10 ingenieros o diseñadores o arquitectos o perfiles de índole distinta tomando decisión de cuál es el mejor prototipo, si tenemos que elegir entre el prototipo 1 o 2, bueno, te puedes decir, ¿qué elegís? ¿El 1 o 2? ¿Os gusta el prototipo 1? Y obligas a la gente a decir sí o no. Es un voto de 1 o 0. Voto digital. ¿Estoy a favor o estoy en contra? Es una forma muy cerrada de dar tu opinión. Puedes decir si estás a favor, en contra o neutro. Sería una forma un poco más enriquecida de hacerlo. Y a mí me gusta el puño de 5, el Fist of Facts que le llamamos, ¿no? Donde no me gusta nada el prototipo 1. Votas 0. El prototipo 1 no es el peor que he visto, pero es claramente mejorable. Votas 1. Este prototipo, bueno, no me convence, pero bueno, pues votas un 2. El prototipo te convence, podría valer, pero es claramente mejorable. Votas un 3. Te gusta el prototipo, votas un 4. El prototipo es el mejor que has visto. Tú nunca votas un 5, ¿no? Si somos 10, por ejemplo, y se pide una votación y surgen 43 votos entre todos, pues está claro que, respecto a contadas excepciones, el equipo está de acuerdo con que este prototipo es muy bueno, ¿no? Ya hemos facilitado la toma de decisiones grupal sin que esto se convierta en un brainstorming, simplemente en un caos, ¿no? Por eso en contexto de design thinking hace falta este estilo de liderazgo, el saber llevar a un grupo de esta manera, ¿no? Por eso hemos cogido este ejemplo. No solo hace esto el líder facilitador, también protege interrupciones, elimina obstáculos al progreso, gestiona dependencias con terceros, hace ejercicios como los elevator pitch, los product box, ¿no? ¿Cuál es la visión del proyecto para que todos sepamos hacia dónde vamos, aunque el detalle no lo sabemos, por eso necesitamos design thinking? Si esto de qué va, de hacer una página web accesible a todo el mundo, o hacer un coche eléctrico que solo puedas cargar en tu casa, ese tipo de visión tenemos que tenerla clara, si no perdemos el rumbo de hacia dónde vamos, ¿no? Se suele resumir, aunque suene un poco a chiste, no lo es tanto, que esta persona es la que lleva el agua y comida, ¿no? A los demás, porque los técnicos son los del equipo. Los que saben hacer las cosas, resolver las cuestiones técnicas, hacer los diseños, son las personas del equipo. Este líder tiene que ser la persona de apoyo, no un perfil técnico, ¿no? Y ser competente en saber dar ese apoyo, saber negociar con tu cliente, que la gente tenga espacio para trabajar. Eso es importante, saber cubrirlo, ¿no? Y todo esto hay una empresa que creo que todos conocemos más o menos, ¿no? Que es Google, todos hemos escuchado hablar, pero hablando en serio, a Google le va muy bien, es un referente prácticamente en todo, pero creo que no es un referente por la parte tecnológica, que desde luego no deja de serlo, sobre todo es un referente por su flexibilidad, porque siempre saca una solución nueva, cuando llega un problema nuevo o los usuarios queremos algo nuevo, una app, una web, una funcionalidad, lo que sea, siempre tiene una respuesta. Google es muy flexible, es muy adaptable y no es casualidad que sea uno de los referentes en la aplicación de Design Thinking, una cosa lleva a la otra, ¿no? Tiene una forma particular de aplicarlo, esto le llamamos tailoring, ¿no? Desde lo que es el proceso modelo hasta como en la realidad lo ejecutas, le llamamos el ajuste o la telorización. Google lo ajusta de forma muy natural. Tres roles, un facilitador, equipo de trabajo, un product owner, una persona que sabe del producto del negocio, nos basamos en iteraciones cortas, por supuesto trabajamos en un entorno ágil, ¿no? Lo que dice Google es, mi proceso de Design Thinking dura una semana, donde el lunes me dedico a entender necesidades, el martes saco los primeros bosquejos para ver si estoy entendiendo bien esas necesidades o no, el miércoles decido, con estos modelos de decisión participativa que hablábamos, decido cuáles son los mejores bosquejos que hemos sacado y el jueves los presento a los usuarios para que me digan, oye, ¿qué te parece este boceto o no? Y el viernes llevo ese boceto, lo que luego se convertirá con más iteraciones en un producto mínimo viable, ponemos ese producto mínimo viable en manos del usuario, ya no solo el prototipo, sino el producto mínimo viable para que realmente valide o no valide y volvemos a iterar a la semana siguiente. Hemos entendido el problema que nos transmiten con el feedback del producto mínimo viable, nuevo bosquejo, decisión, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es ágil, porque es un trabajo en iteraciones y es una forma de aterrizar las cinco etapas de Design Thinking que Google le gusta llamar como Google Design Spring. Hasta aquí este vídeo sobre Design Thinking, espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo todavía más sobre Design Thinking, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars.